Hola amigos, desde Ginebra les transmite Juan Gasparini. Estamos en el Festival Filmar en América Latina en el primer día y hemos asistido a una película boliviana que se llama Utama y cuyo realizador Alejandro Loaiza Grisi está aquí, acaba de terminar la proyección y entonces tenemos el gusto y el honor de poder hacerle una entrevista. Alejandro, muchas gracias. Tu película Utama es una historia de una pareja de jubilados que viven en el altiplano que reciben la visita de un nieto. Esta es la trama más general, pero después es una película según el título o la traducción que se puede atribuir al título, sería como Tierra Olvidada o El Hogar. ¿Qué quisiste hacer con este título y con esta historia de retratar esta gente de estos pueblos que viven en situaciones inhóspitas y que están también sufriendo el cambio climático porque hay una situación de sequía en este lugar? Sí, bueno, el gusto es mío, primero que nada y muchas gracias. El título creo que hace alusión también a nuestra tierra como hogar también y el lugar que amamos, al lugar al que pertenecemos. Y es el lugar ese que a veces lo olvidamos en el caso del altiplano boliviano. Hay una migración constante hacia las ciudades, ha habido desde siempre y está quedando un poco inhabitado. Lo que ha pasado en muchos países, pero que en Bolivia se siente mucho porque hay una pérdida identitaria muy grande al irte a las ciudades. Entonces era un poco querer hablar de todo ello y evitar más bien que la tierra esta quede silenciada. Y la visita del nieto que vive en la ciudad plantea este problema de que les dice emigren, vayámonos en la ciudad y se genera toda una situación un poco conflictiva entre el deseo legítimo del nieto y los abuelos que no quieren abandonar esa tierra. Sí, ahí lo que quiero con la película es también explorar esta relación intergeneracional y explorar la relación campo-ciudad. En Bolivia está muy marcada, justamente por esto también que te digo, que el campo boliviano ha estado poblado generalmente e históricamente por indígenas de distintas etnias, de distintas raíces, pero siempre indígenas. Y han migrado mucho a la ciudad y han comenzado a... En las ciudades se vive un sincretismo muy grande, un encuentro de culturas muy lindo, pero siempre queda esto. Entonces era explorar eso, también hablando del tema climático, poner en evidencia cómo en la ciudad la gente conoce muy poco de los efectos inmediatos que ya sufren compatriotas dentro del mismo país y que en el campo se siente mucho más. En las ciudades sentimos más calor, más frío, no llueve, no importa, pero tenemos todas las comodidades siempre. Pero en el campo dos grados de diferencia pueden hacerte una diferencia inmensa. Bueno, el abuelo es el que está más aferrado a la tierra y además siente venir la muerte y persiste de forma un poco testaruda en salir a pasear las lamas y que dice que caminando él se siente bien. En cambio, su esposa, la abuela, parece más proclive a los sentimientos con el nieto y a la posibilidad de ir a la ciudad. ¿Cómo se podría concluir un poco esto que es una historia inconclusa y además general, me parece, de mucha gente en Bolivia? Sí, creo que eso está un poco expresado en la película. Ella ya ha tomado una decisión. Es como esta sabiduría que tienen las madres que ya han tomado la decisión antes, ya sabe qué es lo mejor para todos en la familia y él todavía no se da cuenta. Entonces, es la lucha de él para darse cuenta qué es lo mejor para la familia y no solo para él. Él en este momento está siendo muy egoísta, está pensando solo en él, solo en lo que él quiere, pero creo que cuando va acercándose al final a la película, él entiende todo esto. Bueno, y la muerte va a intervenir, no vamos a decir cómo, pero evidentemente se lo toma como... los dos personajes lo toma muy naturalmente. tanto el que le tocará quizá morir primero y el otro que tiene que asistir a la situación. Sí, creo que eso tiene que ver con la historia que durante la investigación escuché que me contaron acerca del cóndor, de cómo muere el cóndor. Que el cóndor cuando siente que está muy débil, cuando siente que ya no sirve para nada, se va al borde de una montaña y encoge las patas, repliega las alas y se deja caer. Y choca contra la roca y muere. Entonces esa historia me fascinó y vi cómo las personas también podemos tener esa sabiduría de entender cuándo llega la muerte y tomarla con esa dignidad. Y eso era la exploración de esto, de la relación que tenemos con la muerte y que tienen en este contexto particular el abuelo, la abuela y el nieto. Alejandro Loaiza Risi, muchas gracias. Les transmitió desde Ginebra, Juan Gasparini.